Hey que dicen gente de youtube como estan y hoy nos encontramos en el capitulo que sigue de subnautica que ya estamos a punto de terminarlo de despedirnos de el quizá haganlo mucho un capitulo mas y ya esta o no lo se igual este es el bueno mientras tanto ahora lo que vamos a hacer es volver volver con la mamalona porque pues a volver a casa a reabastecernos a ver que vamos a hacer porque tambien veo que tengo el plano para hacer la plataforma yo creo que esa es la que vamos a hacer es creo que la que voy a hacer facilmente a ver espérame vamos a ver aqui ok donde esta nuestra casa nuestra casa esta bien profundo casa 2 ok 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 bueno mientras giramos nos vamos sumerciendo y por aca hay un leviatan que voy a ignorar vilmente yo creo que si lo voy a ignorar vilmente no pasa absolutamente nada ay como les estaba diciendo a ver donde esta what the fuck ok es por aca vale no quiero problemas con leviatanes igual yo encuentro leviatan ghost por ahi ok me marca direccion exclusivamente del cyclot y siento que la mamalona va muy lento de hecho le había puesto mamalona pero le puse perla negra me gusta mas perla negra pero le digo mamalona porque en referencia a los mexicos una troca muy bien muy grande ok ok eh bueno como les estaba diciendo tengo el plano del como se llama vamos a dejar tantito aquí el cyclot para que se lo enseñe en la parte derecha que creo que es de este lado no se el plano para hacer nuestra nave de escape amigos porque porque creo que ya tengo todo osea a lo mucho lo disfrutamos bueno ya tengo que reconocer que el subnautica me me quito un poquito la terasofobia no me la quito por completo verdad pero pero si me la quito un poco pero bueno a ver ok ok bueno bueno quien esta pegando aquí aguas vale sigo observando aquí y vamos a estacionar vamos a bajar voy a hacer la base ah entonces no amigo entonces a ver no es necesario que estemos ahi en casa osea tendriamos que estar en la primera casa no y ahi podriamos hacer la superficie vale si vamos a la primera casa vamos a la primera casa ahi es donde vamos a hacer empezar a trabajar en el hecho de hacer la plataforma para hacer el neptuno y poder salir de subnautica tambien no se preocupen que se viene una sorpresa super chida que va a ser la continuacion de subnautica pero esta continuacion no se llama subnautica nada mas es subnautica below zero que se ve que tambien esta buenisima que segun es una extensión creo que es una historia muy diferente a lo que es lo que esta pasando aqui nuestro protagonista no porque aqui lo que esta buscando es tratar de huir en el planeta en cambio en el below zero pues alcanzar a leer de que pues es la historia de una chica que esta tratando de ver donde esta su hermana no pero bueno esto esta eso esta muy bien creo que este pedazo de nave a ver enfoco la camara creo que este pedazo de nave ya lo habiamos visto ya ya lo habiamos visto si esta abierto eso es porque ya lo habiamos visto bueno vamos a dejar atras nuestra casa vamos a volver alla vamos a ver los materiales si los tengo ahi porque creo que no porque todos estan aca en la segunda casa y ya volvemos ok banda ok banda ya llegamos a casa ok lo siguiente que es es lo que les dije vamos a ver este si no pues los buscamos conforme vamos platicando de lo que se va a hacer me vine aqui a la segunda casa creo que me voy a dormir voy a echar una una dormidita porque es para hacer una plataforma si me entienden entonces para hacer una plataforma alla en la profundidad no me va a servir de mucho asi que tiene que ser aqui cerca de la primera casa que tenemos a ver lo que amanece a ver si me bajo un poquito el hambre porque creo que en un capitulo se buggeo creo que fue en el capitulo anterior o en el otro bueno aqui tenemos esto genial me da un poco de ñañana asi porque voy a dejar todo atras incluso a nuestras mascotas a todo todo a nuestras mascotas mascotas ok como estamos a ver de agua vamos a agarrar ahorita porque aqui hay dos de agua enseguidisima dos de agua y nos tomamos una ok se esta llenando otra mas ok necesitamos plomo que el plomo pues lo vamos a salir a cazar vale de titanio vamos bien creo que igual debia haber pasado a la casa y agarrar las cosas que ocupaba vale plomo plomo estamos bien vale de plomo ya tenemos lo que necesitamos que son cuatro vale el detalle va a estar en el lingote de titanio que me va a hacer buscar uno pero eso en chinga lo tenemos lo vamos a buscar ahorita juntos esto la estrategia para los que dicen no pues los que no saben no porque esto yo lo aprendi a base de errores en lugar en lugar de que te pongas a buscar las piedritas que si también te puede salir este ok en lugar de que te pongas a buscar las piedritas normal como esta y estés en espera de que te salga un titanio te recomiendo que busques la chatarra que cayó de la aurora ahorita vamos a ver si por aquí encontramos un poco de chatarra de la aurora yo siempre me voy por acá porque por aquí encuentro mira este embosca este men mira vale la chatarra de la aurora lo que hace es que te va a dar 5 de titanio por cada vez que lo ocupes vale igual vamos a necesitar este este el hongo vamos a necesitar creo que es este no este no es es un hongo especial a ver esto que es cobre lo vamos a necesitar también bienvenido sea el cobre porque vamos a tener que hacer un una una batería una igual si te encuentras un chip de ordenador perdón igual si te encuentras así fragmentos de cosas que has tenido te van a dar hasta 2 de titanio o 3 dependiendo del tamaño que sea por ejemplo estos de la baliza te dan 2 con uno más de chatarra que encontremos ya tendríamos los 2 lingotes de titanio a ver igual quiero creer que lo que estoy haciendo es este la plataforma del necturo no sé si una vez poniendo la plataforma ya me va a aparecer el de más crafteo no sé si me estoy explicando si me va a aparecer lo de más que hay que craftear vale vamos a ir por acá vamos a seguir buscando vamos a echar una vueltecita acá hay otra más mira perfecto este pinche pez nunca supe que hacer con él de hecho no sirve para nada creo que es nada más decoración de por parte de su náutica que lo tenemos allí pero bueno vamos a volver a la base y vamos a hacer todo 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 lo que tenemos que hacer ahorita porque creo que ya lo tenemos no si de hecho tenemos aquí 10 me voy a tener titanio de sobra pero igual voy a tener que regresar a buscar más materiales porque a ver para hacer el chip de ordenador what the fuck donde está el chip de ordenador vale oh mama eh ok cobre si que ocupo vale cobre ocupo oro también pero el problema es que no lo tengo aquí vale ya tenemos hecho esto vamos a hacer la otra chatarra solo para guardar el titanio ok solo para guardarlo para no tenerlo tanto en el inventario que está aquí el plomo se viene con nosotros el cobre se va a quedar también a ver igual con suerte tengo oro por aquí ves vale y también tengo cobre está muy bien vale lo que sí creo que no tengo son las las de estas de hongo eh uy no estas si no las tengo estas si las vamos a tener que salir a buscar eh a ver aquí vale no vale el traje de antirradiación el que teníamos el primerito no ahorita tenemos el reforzado ahorita estamos mamadísimos creo que por aquí había por aquí porque esta casa era perfecta porque ahí está mira ve ok vale otro más y vamos a llevárnoslo todo o sea los hongos no está mal pensado anda ok supongo que ahora si podemos hacer el chido de ordenador a ver vale necesitamos uno de estos y ya está que son dos de cobre y tenemos el chido de ordenador listo coqueto ahora si vale dime que si me la traje si no voy a tener que volver a la casa no oye me hago un aquí eh yo me hago un aquí con tal de no volver no te lo voy a creer amigo no a ver hombre uy no no amigo a ver vamos a dejar las cosas aquí un momento voy a dejar el chido de ordenador aquí para que esto se quite el chido de ordenador ya no lo ocupo voy a tener que hacer un creador de hábitats vale vale ok uno de de estos de hábitat porque no quiero volver hasta allá dime por favor que acá hay plata dime por favor que en un contenedor hay plata perfectísimo vale y hay de todo un poco ok a ver esto era para hacer este este kit de cableado voy a tener que ponerlo en marca de creación marca de creación donde está aquí está vale y me pide otro chip de ordenador bueno tengo cobre tengo cobre para hacerlo el chip de ordenador ya lo tenemos así que vale y la batería ah no para hacer otro chip de ordenador ok está bien y la batería como se hacía no me acuerdo como se hacía la batería no me acuerdo amigo oye que me está pasando a mí que se me está olvidando creo que son los nervios ok uno de cobre por favor dime vale yo creo que ya me consumí el cobre uno de oro no me sirve aquí voy a dejar la plata vale ok hay uno más no ok voy a necesitar oro oro y esos hongos de acá que estos pues ya los tenemos no esto ya nada más nada más nos acercamos lo agarramos y ya está vale espera no tenía de casualidad una batería en donde se está cargando a ver igual estoy todo ciego yo y me lo dejo nada más hacia lo gratis y ya me ahorro todo el problema ay no tendré una que esté descargada siempre dejaba yo aquí que estén descargadas ok voy a revisar vale no tendremos que lanzarnos por el oro amigo bueno y donde puedo encontrar oro oro por aquí abajito probablemente por aquí a ver el oro eh es redundante que aparezca igual eh no te creas que aparece así nada más es un poco difícil encontrar oro porque al parecer todos los videojuegos que son de farmeo cuando tú necesitas algo exclusivamente eso que necesitas pues te dice el juego no voy a aparecer ok titanio no me sirve ok ven lo que les digo bueno por aquí creo que había más posibilidades de encontrar oro por la zona del monte este y de que te muerda uno de esos bueno voy a seguir buscando a ver aquí ok hay titanio abandonado igual no sé si las piedritas reaparecen que tendría sentido tendría un poco de sentido que las piedritas reaparecieran pero no estoy viendo ni una ok esta a ver cobre no necesito oro amigo dame oro bueno vamos a seguir echando una vuelta por aquí va vale encontramos el oro si y miren para comenzar este huevo si que no lo tenía creo que no tenía esta mascota este de acá huevo de criatura este ese no lo tenía perdóname pero ese no lo tenía y estoy seguro que es del tiburón de tierra segurísimo que es del tiburón de tierra amigo lo voy a llevar y lo voy a dejar en la cubadora nada más porque si y si nace bienvenido sea porque en cierta parte tendría la colección no aunque me habría falta quizás una larva de esas de la lava pero no te deja agarrarlo no te deja hacer nada y no creo que no creo que sea un bicho que pueda tener huevito míralo 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 me quise emboscar el ven y todo ahí viene al principio cuando fue como me daba miedo todo de aquí para allá a la profundidad mi talasofobia ya se activaba pero eso es normal ¿saben por qué? porque el humano está acostumbrado a tener miedo a lo desconocido amigo nosotros estamos acostumbrados a tenerle miedo a lo desconocido amigo eso es normalísimo vale vamos a hacer el creador el constructor de hábitats que aquí lo tenemos perfecto vamos a desmarcarlo si, si no me lo traje así que si es ganado lo vale a ver ¿qué me puedo quitar de aquí para que no me estorbe? por ejemplo el chip de ordenador toda esta vaina ya me la puedo quitar a esto me lo voy a quitar el Cyclops porque normalmente no lo ocupé igual si me apetece por ahí ir a atacar y hacer un pequeño short donde voy a atacar un Leviathan con el Cyclops pues lo haremos ok esto se queda aquí y el chip de ordenador lo voy a quitar igual vale ya nada más tendríamos el de bahías vale esto lo vamos a poner acá ok ahora voy a ver como está el relajo vamos a averiguar como podemos what the fuck ah si claro me olvidé el chip de ordenador avísenme avísenme se me olvida aquí estamos vale ya está ok la verdad amigo el detalle es esto donde se hace what the fuck no se hace con el es que yo siempre hago las cosas sin ver ok a ver what the fuck y dime tú donde se hace eso o como lo hago no creo que se haga aquí no aquí no se va a hacer ah claro en el en el de este de en el este este si no en este es en este es claro es es lo más lógico no vale ya lo podemos no puede ser construido y tiene que ser construido en aguas más tú me estás contando que tiene que ser en aguas más profundas estás de coña no a ver esto como me lo llevo ok si lo puedo guardar perfecto a ver vamos a hacer una cosa vamos a nuestra segunda casa que es una pincha agua profunda y de nuestra y de nuestra casa hacia arriba igual lo podemos construir estas si son aguas profundas pues si no se me ocurre otra otra idea más ok vale aquí si tengo un poquito de miedo porque está bien oscuro y aparte aquí está el leviatán dos pero he tenido la fortuna de cuando vengo con el ciclots a ver esta nave la explore dime que si ahorita me voy a acercar tantito para ver si está abierto ok ya esta está exploradita he tenido la fortuna de que no me la he encontrado al men así que pues bueno vamos a bajar con mucho cuidado aquí nos chocamos aquí nos chocamos es que manejar el ciclots con las cámaras es otra cosa te ahorras la chocada las chocadas que llevaba donde el ciclots adentro de la cabina de todas formas el ciclots dentro de la cabina te avisa hay unos puntitos que te dicen cuidado a la izquierda tienes un objeto de hecho igual te avisa cuando te vienen a atacar un bicho hay que dar una curva aquí hay que dar una curva aquí what y no me lo he encontrado el leviatán es de pura suerte no me lo he encontrado que bueno aunque encontrarme el leviatán no sería un problema no el ciclots aguanta el ciclots fácilmente aguantaría sus golpes el detalle es que no tendríamos nada para atacarlo ese es un problema el ciclots no tira absolutamente nada más que un señuelo que va a hacer que el leviatán siga ese señuelo es todo lo que va a hacer el ciclots bueno estas si son aguas profundas bastantes aguas profundas en nuestra segunda casa hay aguas profundas si vale vale vamos a estacionar el ciclots acá de hecho el ghost debería andar por estos rumbos pero no creo que le tiene miedo al ciclots así que pues lo ignoro vilmente ok vamos a estacionar el ciclots dar una vueltecita estacionadito se ve bien bonito y de todas formas el traje peor run está ahí adentro el brown bueno ya está mira aquí me está diciendo que estamos mal vale aquí está ok ya está vale pero no apague el motor así que esto va a consumir energía así que voy a apagar el motor vale apagamos el motor y ahora sí a ver estamos a 489 metros de profundidad o sea estamos bien bien profundo a ver me da igual un poco de miedo irme así hacia arriba con el con el deslizador e igual estoy exagerando y debió haberlo hecho ahí en el ciclo vamos a soltar esto vale vale este es el ultimo de la colección oye mi pesmonada se fue porque estuve leyendo ahí de un compañero youtuber what the fuck ah no aquí está el men míralo yo no lo perdí chas aquí está el mío mira ok bueno ahora vamos a ver por cierto saludos chas échale ganas bro aquí juntos dale eh mira voy a ir hacia arriba a ver si no me encuentro el ghost no creo si me lo encuentro tendría una mala suerte amigo que miedo me da porque no estoy yendo con nada más que así uy bueno se supone que es un leviatán debería estar a mucha profundidad no debería atacarme acá arriba no lo sé yo eh no lo sé yo ahí es donde mi talasofobia entra aquí es donde mi talasofobia entra porque estás viendo la profundidad ridícula donde no llegan ni los rayos del sol luego miras hacia abajo y dices tu dios ni yo con los trajes ni con el ciclo ni con el piran ni con el cimod me metería a esta profundidad del agua ni de coña ni cagando eh yo no me meto aquí ve ok vale todo el tiempo entonces pudimos haberlo hecho desde la casa vale estas son aguas profundas no me jodas uy estas son aguas profundísimas no me vayas a venir con el cuento de que no se puede vale ok estas son aguas profundas que me voy a poner ok vale estas si son aguas profundas no las riegues ahora si a ver vamos a ver que nace de allí esto esto me recuerda a los protos nos está criando un pailo no vale uy porque se me está poniendo todo oscuro porque se está poniendo la luna así uy tenemos un eclipse que oportuno y ahorita me sale el ghost y me traga vale ese eclipse fue muy raro ok entiendo vale ahí está nuestra bahía voy a subir esto me da cierta parte de seguridad si me da seguridad si pero me da a la vez más miedo está justo debajo de nuestra casa así que no pasa nada bueno puedo ir lanzarme directamente abajo a ver construir vale esto es por partes amigos esto es por partes o sea que tenemos videitos todavía no creo que lo terminemos ahorita en este capítulo podemos terminar una parte si esto es impresionante hay amigos que estamos a punto de largar al fin me podré ir de este mugroso planeta donde los pinches peces están más grandes incluso podría llegar a creer que un Leviathan es más grande que esta plataforma ok vamos a tratar de hacer esta primera parte vale yo creo que tenemos lo necesario así que vamos voy abajo vámonos supongo que me debería haber traído el Zemot ¿saben por qué? para subir una forma de subir y bajar más rápido porque ay dios no 90 metros mira uy que bonito hasta acá yo no tengo nada ni hasta acá ahí es la orillita con solo ver que no veo abajo no me metas lo vuelvo a repetir ok aquí si vamos en línea recta no me debería salir el ghost y morderme pero es que tengo una tengo una ñañar amigo de que me salga el pinche ghost por ahí que sería malo si bueno tenemos el láser tenemos el el ¿cómo se llama este? no me acuerdo como se llama este rifle de éxtasis nos podría salvar porque si bien el loco lo trabamos lo reventamos ahí lo dejamos congelado y volvemos ok ¿qué me pidió eso? aceite vale me pidió aceite fibra sintética no me pidió este y el otro no recuerdo pero no aparece aquí lo que tengo que construir y ya está no me aparece por aquí para que lo pueda marcar de una vez a ver es esto vale aceite y cobre para ser el primero amigo esto de subir y bajar vale recemos porque nuestras bueno estos todavía no están maduros todavía no todavía no crecen así que si esto no crece ahorita voy a tener que irme allá al otro barrio y ahí tendré que ver porque aquí creo que no tengo amigo bueno cobre creo que tengo cobre ya está ignoro vale no amigo no lo tenemos bueno agua también tenemos ok voy a tomar esto vamos a dejar esto por acá oye no tengo aceite amigo a ver vidrio no vale esto se hacía con lingote y litio vale igual titanio traigo no ay no amigo a ver y para hacer esto creo que ocupas 10 uy no vale son 10 yo tengo 8 no si no oye a ver nos volvemos más rápido con el piran con el traje podríamos volver agarramos un poco de aceite si agarramos aceite porque los demás material ya los tengo a ver recemos porque el ciclot es que tuviera algo tenía fe de que tuviera algo pero no no tiene o me podría ir con el piran a minar esas de allá grandotas pero pues no sé primero voy a hacer esa estructura igual dependiendo de la demanda de lo que me pida dependiendo de lo que me pida es conforme lo voy a ir haciendo mientras tanto lo más importante ahorita es buscar el aceite vale vamonos ir directo a donde está la zona vegetal y sacamos el aceite banda porque eso está ya pues al parecer las matitas de aceite que tengo no han sacado sus frotitos ok banda el aceite acá está si tenemos a ver tenemos espacios vamos a tomar otra agüita tenemos 3 vale comida va a hacer falta si pero pues matamos a los peces que nos encontramos vamos a llevar una horita de esto bastante a ver ok uno más creo que si entra ¿no? igual por si acaso por si acaso porque por si me llega a pedir más y me voy a llevar una parte si encuentro por aquí porque suelen estar por aquí pedazos de chatarra a ver vamos a matar a este a ver cuánta comida me da uy no lo puedo matar vamos ok vamos a ver cuánta comida me da ok si te da bastante comida pero estamos bien así ok por aquí a veces hay pedazos de chatarra que nos pueden servir pero creo que no hay te digo que cuando ocupas algo no está pero no pierdo la fe por aquí debe de haber estos vatos siempre andan mordiendo cuánta cosa mira acá está perfecto ay no tengo espacio suficiente no te creo no ok lo tiene así vale necesito que se ocupa ah no está bien ah está bien solo para desesperada amigo vale vamos a volver allá me aparece ya el nectuno ya me aparece ya el nectuno bueno este vamos chinga la casa vamos a crear vamos a crear lo que nos pide lingote que tengo usted no y la gotita de aceite y arrumamos la primera parte ok ya llegamos a la casa vale vamos a proceder banda vale todavía no nace creo que este ya lo tenía no es que me confundo me confundo con este que es el tiburón acorazado o algo así el otro es tiburón de arena a ver vamos a ok no tengo espacio igual si a ver si claro porque se van a quitar esos ok necesitamos uno de estos y necesitaríamos dos de litio creo que litio si teníamos nos quedaba un poquito pero teníamos vale dos de litio ok ya lo haríamos tenemos tenemos el lingote y tenemos nuestra gotita de aceite que por cierto la voy a hacer todas vale la voy a hacer toda para tenerlas porque no sé si va a ocupar más eso no lo sé pero vamos a ver vamos a guardarla solo vamos a llevarnos una y a ver que vamos por arriba que no sea de noche por favor voy a salir justo de aquí sígueme no no me sigas si voy a morir voy a morir yo solo amigo no no voy a hacer que te agarre el leviatán y te haga cosas ok sé que ese men está por este lado lo sé porque estoy tan acostumbrado a que lo he visto de este lado o por allá pero no creo que me vea a esta distancia no creo que ni está el men creo que está desayunando o algo así que vamos a dejarlo en paz y vamos a subir aunque escucho es que el leviatán grita feo también ese pinche el leviatán grita feísimo amigo me da miedo mi tarasofobia ok vamos a llegar vamos a llegar ok ok colegas ya está estamos aquí estamos listos para meterle la primera parte meterle la primera parte uy si pone la música épica ok esto es enorme el lecturo es enorme o sea no haces esa torre no haces esa torre amigo con uno de aceite ya es un juego no te pases de lanzarrón bueno está bien a ver ya se está terminando este supongo que es el soporte es donde donde nos vamos a trepar supongo que si mira que chulo está enorme está a ver pero es que no veo nada bueno que tengo la poderosa aquí bueno esto es enorme activo el ascensor mira ok si va a estar altísimo si me aviento de aquí me quiebro las piernas o algo no sé me las voy a quebrar y hay para que yo pueda saltar al mar aquí no no llego bueno a ver voy a asomarme en la del creador para ver ahora que pide uy 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 a ver esto que es apenas el motor no amigo esto tenemos capítulos para mineral de níquel que se me hace muy difícil vale a ver que más veo aquí ario gel bueno ario gel podemos hacer de sobra otra vez que hay de cableado plata vale creo que podríamos hacerlo tendríamos tiempo para checar lo voy a checar vale estuve viendo el tiempo y recuerdo que había dicho que los capítulos de sonautica son un poquito más largos igual tal vez nos da tiempo para conseguir los materiales o ver si los tenemos en casa si los tenemos en casa que lo dudo porque me va a volver a pedir 10 de titanio pero si tenemos pero si tenemos los demás podría hacer un esfuerzo ir a buscar uno de titanio por allí o sea podría ir a buscar el titanio que más hace falta es lo que estoy tratando de entender si tengo lo demás si no lo vamos a tener que dejar ahí también oye hay que entender que esto es larguito al parecer el Neptuno no se crea nada más así esto igual ya pidió un poquito más de cosa a ver igual creo que ario gel tengo las bolitas esas así que en teoría uy pero es que no sé con cuánto de ario gel amigo eso también no lo no lo tenía previsto creo que dos cositas de esas no a ver ok rubí es uno y rubí ok a ver vamos como vamos de rubí creo que rubí si tenía de todas formas tenemos cerca mira exacto es el destino vale es el destino se supone que nos debería dar para dos ok ya tenemos los dos ario gel vale la plata la plata la tenemos creo que he consumido más oro que plata vale para hacer esto necesitamos dos de plata y esto si me lo memorizo vale ok es este y vamos a ocupar eh níquel voy a revisar la verdad el níquel si es muy difícil de encontrar hasta ahorita no me he encontrado un níquel vale aquí no está sufre vale es más aquí está yo yo hablando de más vale vamos a hacer el esfuerzo vamos a terminar el capítulo con broche de oro y vamos a hacer la parte de los propulsores del nectuno pero para eso necesito buscar titanio y si más lo recuerdo titanio había por acá abajo en la zona esta de donde se ve como un pantano recuerdo que había dejado unas piedrotas gigantes de titanio lo vamos a intentar lo voy a buscar si no hay pues ya valimos eso sí por aquí si hay un leviatán por aquí se debe haber un leviatán ghost siempre está aquí de hecho ya varias veces me atacó al pirran uy amigo y más miedo me da que no se cargan las texturas a veces vale es muy diferente a estos bichos ahí está míralo pero no sé si me vio ok míralo míralo qué guapo vale a ver esto es plata no por favor dime que queda todavía uno por aquí dime no esto es plomo por aquí deberían quedar mutículos esto es titanio podría ser titanio perfecto bueno vamos de chill tranquilo como no se puede acercar hasta acá ok vamos de chill tranquilito ahí se murió la pinche araña toda abierta vamos a sacar todo este titanio que supongo que deben ser los 10 exactos en cuanto lo tengamos ya vamos a estar allá y vamos a ir a estar subiendo al nectuno vale se me hace curioso porque el leviatán nunca había estado tan cerca de hecho yo podía pasar por aquí tranquilo de la vida yo podía haber pasado aquí por aquí tranquilo de la vida este me nunca había venido por acá bueno igual me ignoró sabes es un cobarde el leviatán 2 cobarde ok ya tenemos todo lo que les dije vamos a construirlo hola es grandísimo amigo es grandísimo esto claro no esto borracho haces esto con los materiales que me pide el zoonáutica esta es la mitad ya está bien propulsores what the fuck what the fuck ok me gusta como lo hacen ya ni lo vi como se terminó what what amigo mira mira hasta humo saca vale ahora que me pide ok ahora cédula de energía de iones por 2 azufre el azufre es difícil de encontrar cianita tenemos y otra vez el pinche lingost realmente no se creo que no me quedo así que tendríamos que volver a hacerlo pero bueno chicos bueno bueno esto es un avance enorme en zoonáutica ya casi nos largamos de aquí que eso es lo que importa nos vamos a ir a otro planeta nos vamos a ir a cancún o no lo sé pero bueno chicos espero que les haya gustado que me estén acompañando en esta aventura ya casi juntos la terminamos esos 325 que están ahí muchas gracias se los agradezco de corazón y recuerden que si les gusta mi contenido regálame un like suscríbete y comparte con toda la flota de mi parte es todo hasta luego gracias gracias